no todos los primeros éxitos son los dos tarros esos son los dos tarros caminando hacia las escalones están los segundos tarros los dejamos aquí abajo entonces ahí fue que usted mandó a cortar se acuerda ahí arriba me resultaba completamente tupido y aquí arriba que lo cortábamos por casi por el tronco mire cómo se ve bien pero aquí adentro como se ve que ya las hojas crecieron esto siguió en prendido y este lado ver que crecieron todas las hojas a nivel que a nivel de la cintura mía y vea la puerta ahí está la señora puerta aquí estamos ya de la afuera se fueron las que sembramos aquí debajo de la mata de aguacate y la hierba de este lado está prendida completamente ahí está un poco atropeado porque ahí fue que se juntaban haciendo el muro para hacerlos el cesto vivo de marino está creciendo bien tupido también los chingeres de aquí que usted decía que no crecía están más o menos ya van a ir creciendo más o menos de la mata de este lado aquí está todo florecido la lechosa vea salva mire eso está bien tupido para allá vea mire las palmas que se sembraron las de último de este lado mire las palmas que se sembraron las de último de este lado el bambú que está un poquito atrasado porque el marino me dice que eso lleva tiempo pero que el bambú ya se vea atrasado por medio de ahí ya ahí ya está tupido ya todo eso que se está aprendiendo porque se prende algo lento y las palmas de las paredes están todas verdes ya ese es su color natural de ella ya no hay hojas secas las palmas de las palmas de la carretera están prendidas ahora como están en salud y las demás están bien y las miren los tuyos ahí están los tuyos los tuyos junto con una mata que me dice Mario que ustedes la trajeron de allá de Andaladoña para no seguir caminando tan lejos para allá eso está todo prendido vea hasta allá hasta el final como está aquí está para allá abajo vea camín fuera señor camín fuera señor